Son las 7 y cuarta de la mañana estamos en combates con el ELN en este momento los tenemos encerrados a los manes en este momento en la vereda La Siberia están metidos entre el caserío y los manes, los tenemos cercados colóquenle bien la canana, colóquenle bien la canana dígale que si, vamos a anigrarle por ese lado vamos, dígale a guacho que tome posición acá dígale a guacho que tome posición acá no, 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 no ya, ya, Santiago, así en el metrallamiento no came vamos, Santiago dígale a guacho que tome posición acá que tome posición acá y nosotros maniobramos, vamos hágale hágale pa hágale, hágale por la mata, hágale, hágale hágale que yo consigo que el que no llegue allá, porque el otro no llegue hágale hágale, hágale hágale, hágale rápido, 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 rápido de ingeniero de estos Jolvan, venga, le cayó una canana Romero, abriga toca por allí, por el bordito, por la mata sí, hágale, hágale hágale, adelante y no me cae yo, Cholón yo, Cholón, sí pues hágale alguien ahí para por la santa, por la santa sí, hágale o usted hágale, porque el miedo se estaba perdiando fila 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 Tira ahí omega o omega va, muestro Santiago Santiago extiéndese para acá extiéndese para acá siga, siga Si, ya vamos añorando por aquí, por este lado yo, el Pino, R, R, no quede ahí, 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 vamos, avancemosle para allí. Vengan, Elkin, vayan tomando puestos, vayan tomando puestos, vayan adelante. Háganle para allá, huevón. Echen para adelante, usted es chino, se vayan. Santiago, Santiago, métase para acá por todas las zanzas, por todas las zanzas, que nosotros ya vamos maniobrando. Este, 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 Elkin, 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 rompiendo mata hacia allá, mire, extendámonos más. Rompan, rompan. Espera a mirar quién es. Rompa, rompa, rompa.